Alba y vende las canoas y el murmullo del palmar Se baila esta rica cumbia de mi tierra tropical Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Mientras en el horizonte empieza ya amanecer Los pescadores se alejan para de tarde volver Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Los pescadores ya cruzan las aguas del magdalena Y llegan a Barranquilla y también a Cartagena Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Y cuando llega la tarde y tienen que regresar Se escucha en la lejanía rumor de cumbia cantar Que lindo paisaje se retrata en el palmar Que lindo paisaje se amanece el tropical Que lindo paisaje se amanece el tropical